¡Acalau! Yo te conozco, Bacalao No vengas con fujilatos Que tú vienes cada rato Pidiéndome una peseta Te conozco, Bacalao Conmigo tú no te metas Te conozco, Bacalao Trates de persuadirme Siempre que te veo me dices Pan, estoy arrancao Conmigo tú no te metas Te conozco, estás alao Tengo que cerrar las puertas Y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar Y pegadito la pasas Qué muchacho tan incordio Qué tipo más agarrao Tienes y hasta cansado Te conozco, Bacalao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Eh, te conozco, Bacalao Te conozco, estás alao, salao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado En la parada 25 Se ha montado un Bacalao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Hay un Bacalao Dos Bacalao Tres Bacalao Cuatro Bacalao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Eh, cuando yo te veo Me dice Vete con la muña Otro lado Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Sabaren, Bum, 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 Bum Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Hay, te cuidao, que te cuidao Que allá viene el Bacalao Salao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Patacum, cutum, cutum Bacalao, patacum, cum, cum, cum Cazalao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Eh, que esa ropa que tú tienes Es préstarte tu cuñao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Eh, tú no tienes ni un billete Y siempre estás anotado Es lo tuyo, chico Suéltame ya Te conozco, Bacalao Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Sabaren, Bum, 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 Bum Te conozco, Bacalao Aunque venga disfrazado Ay, ten cuidado mi bacalao Que te van a llevar arrendado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Siempre anotado el bacalao Siempre arrebatado y siempre pelado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Es que ya con tanto cuento Ya tú me tienes cansado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Ay, dale bacalao Toma bacalao Viene el bacalao Cuidado bacalao Salado Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.